Música Muy buenas entrenadores pokémon, yo soy su amigo Kaiserventus y bienvenidos a un nuevo Episodio de pokémon edición blaze Soy el campeón de Toonos De Toonos Vean, Toonos Toonos Bueno, en nuestro, ya saben los momentos de eso, en el capítulo anterior ganamos, y el ganador de la primicia es, ¡Victory! Sí, Blaziken, sí, sí quedó, la verdad sí deseaba que quedara Blaziken, es mi Pokémon favorito, no creí que quedara, cuando vi que entró Utopia a la competencia dije, ¡oh rayos! Pero bueno, ¡Victory va a acompañar a nuestro siguiente amigo! Se acabó el repelente Vamos a poner otro repelente, porque de por sí sí lo vamos a usar ¡Felicidades! Sabía que desde el principio que ibas a ser el campeón, aunque no lo eres oficialmente, pero la gente considera que lo eres Escucha, mi gran amigo el profesor Oak, y su estudiante vienen de la región de Yoto Y pienso que debes verle, podrías verle en el aeropuerto de la ciudad sureña, mientras estoy en experimentos, adiós y gracias Ok Ahorita en el lado de Yoto, nada más va a estar Blaziken, por si ven y dicen, ¡oh! ¿qué pasó? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es un fantasma o qué? Ah A ver A ver A ver Aparece y desaparece Chale Vamos a sacar Y vamos a ponerle acá Nombre Tuna Ok Ok Deja Decimos adiós a todos A todos Casi le daba liberar Si cerraba el juego Ahí tenemos al cuilaba Inservible cuilaba Ah, tú si te vas porque te vas al equipo ¿Por qué? Porque nomás se voy a usar de De tonto Ponemos en orden de aparición Todos recordamos el épico aparecimiento de Del árbitro Oh, fue hermoso Muy bien El Pikachu malvado está aquí Ok, vamos a A irnos No creo La historia de De lo que es este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me dijeron Ciudad sureña No tropical Hay ciudad Norteña Y ciudad sureña Y no hay central Genio Auk Oh, debe ser Kaiser ¿Verdad? Mi nombre es Auk El profesor Pokémon Esta es mi estupenda Alumna Cris He decidido Traerla para que vea Tú Dime Kaiser ¿Es verdad que Espeon vive en el bosque? Espeon Voy a ir a verlo Adiós Kaiser Ah, yo creí que iba a querer Pelear conmigo Y no tengo Equipo al full Simón Quiero ir a Ayoto Mira Oh, un avioncito Oh, que bonito Bienvenido a la región de Yoto Aventurero Soy el guía Blablabla 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 Me dijo algo Que debía Que no debía De hacer Ah, registrará Cambia la música Centro Pokémon Centro Pokémon Cha 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 Hay de interesante acá ¿Me regalarás un Pokémon? No Tacaño Hola, anciano Ah, yo creí que iba a decir Eres asesino Que odio a mi entrenador Que vole Odio lavar platas Jaja Todos Verdad malva Pero por acá está él No Ay, no He decidido A todo entrenador Que no tengan Pokémon Muertes Si no serán Derrotados Por un Tarap Sí Bueno Mi village Y que no aquí Iba a subir de nivel Terremoto Hubiera sido interesante Tener un Arcanine Ah, Murkrow Va a morir Tiniebla Que sean exactamente Suspectos Murkrow le ganó Un Pokémon Casi del doble De su tamaño Y Oh Quiero teletransportarme Furret Horrible Golpe aéreo Terremoto Justamente me encanta Irme con los entrenadores Eso me doy cuenta Y más cuando no tengo Nada Nada de Otro Uh, crítico Victory y sus críticos Así voy a llamar el capítulo Victory y sus críticos Bueno, nada más he hecho uno Y sus críticos No es para tanto Oh, has de triturar A un Pokémon De tipo Lucha La lógica Un experto No, pues sí Yo vuelvo a papu Shell, mira quién es aquí Como siempre Este es Silver Uno de los mejores entrenadores Y otro Lleva de viaje por años ¿Verdad? Me alegro de verte No hagas caso a Shell Tiene envidia Porque Percy Y tú habéis sido campeones La liga me ha llamado Dicen que vuelva a mi gimnasio A retar a un entrenador Adiós, Kaiser Y cuídate Supongo que vienes por tu inicial Recuerdo cuando elegí de Chicorita Bla, 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 bla ¿Qué onda con este cuate? Debes ser Kaiser No, Chris Me llamó y me dijo Que preparase un Pokémon Para obtener un regalo No tardes No No, yo ya sé por quién vengo Sí, Totodile A Totodile Vamos a ponerle El mote De uno de los que votaron hoy Es macho Bueno, le vamos a poner El nombre de Cusci Ah, era Diego Primer comentario le vamos a poner Diego Ahí está Elegíste a Totodile Una excelente elección Si buscas el mejor sitio Para empezar En Ciudad Mima Hay un gimnasio Coge el norte De la ciudad de Cerezo Y llegarás en nada Suerte, Kaiser Ok ¿Por qué rayos suena el...? Ah, eres nivel 5, hijo No, pues sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Repartir la experiencia Dar Diego Casa de Chris Casa de Ethan ¿De Ethan? Me acuerdo que hay un juego En el que robas Se ve a lo rápido Antes de que vengan Se ve gracioso Eso ¿Tú quién eres? Eres Kaiser Sí, sí, sí La casa de Chris Oh, mira Una Pokéball Una Lu Tengo un Chor Sí, entra a la casa Como si nada No hay problema Se entra el que todavía No se convierte En un Furret No, pues sí ¿Ustedes quiénes son? Ok Vamos a movernos Porque Ya eso Ya se ve Aburrido Oye Oye Hay partes de arriba En la casa Vámonos Un Pea Oh, oh, oh Un pillote No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Máximo Repelente Vamos, vamos Vamos, vamos Ah Ah Una piedradía Porque Siempre me meto Con los entrenadores Cider No es problema Para Vic Cariño Eso va a doler Creo que estoy en problema Diego Creo que vas a evolucionar Demasiado rápido No quiero eso Murcrow Serás nuestro Pokémon Que se ve Para que no muera Mi otro Que dije Las hiperpociones Vamos Victory Vamos Vamos Vas a morir Oh Pobrecito Murcrow Descansa en paz A ver Patada ahí No la fallece No Odio Cuando Otra vez No la fallece Por fin Otra vez Otro crítico Bueno, ahora Segundo crítico Si se podría llamar Así el capítulo Diego Deja de Subir Scyzor Esto si me interesa Un Scyzor Patada ígnea Excelente Anototodel evoluciona mucho más Mucho más arriba De nivel Ok Como aquí Un tipo volador Es Inútil Vamos a dejar Al Murcrow Necesitamos Uno de soporte Uno de soporte Ey, tú dame eso Wow Vas Pikachu No va a aparecer en el layout Pero no vas a estar ahí Para cuando Vaya a morir Excelente Tienes Pongo uno inicial Quiero darte tu primera Tu última Caja medalla Oh Ahí está Pero nada más Una aquí Uno Dos Tres Siete Y la última Ok Las tendré que hacer Al Al Antigüita Vamos a dejarlo aquí Una última batalla Va Última batalla La última batalla Y nos vamos A este capítulo Ah Un Buder Free Ojalá que no tenga un psíquico Porque eso me va a destrozar Muy gacho Patada ignio Al fin no fallas Y crítico Sí, se puede llamar El capítulo De los críticos Y creo que El otro Son se va a evolucionar No Yo te quiero así bonito Y así Quédate Tuve el anciano Bueno No podemos pedir más Vamos a Vamos a darle cosas A nuestro Totoday No puede Rayo y hielo Ese Pikachu Puede prender Todos los ataques O qué Ya tiene rayo y hielo Aunque no vi Qué Esta Tiene Eres más físico Que nada Oh ¿Te gusta dar Terremotazos? No Ok No Todos deben de tener Golpe aéreo Por si alguno se hace Muy Muy Evasivo Lástima No ¿Qué quiero hacer? Malicioso Cascada No No Cuando se ve un Fragiligator No voy a poder Aprender otros Ataques Hasta Puño y Garra Dragón Bueno Pues vamos a dejarlo Aquí Yo en bicicleta No Ok Vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el próximo Capítulo de Pokémon Edición Playz Recuerden Comentar Para que Ustedes O su nombre Puede aparecer En algún Este Para algún Pokémon El primer comentario Siempre se lo va a llevar Ok Nos vemos en el próximo Capítulo Adiós Bye Bye Un Bye Y Un